Hello, 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 descubridores y descubridoras, al fin estamos en Terra Mítica, es mi primera vez, tengo mucha emoción, hace tiempo que yo veo este parque, fíjate, desde que lo construyeron y al fin me he dejado caer por estos lares. Vamos a hacerlo todo, os lo vamos a enseñar súper bien, vamos acreditados, o sea que os podemos grabar todas las atracciones con total seguridad y el día en Terra Mítica empieza justamente aquí, soy Adrià Merín y estás en Discovery Line. Llegamos al fin a Terra Mítica Benidorm, este parque inaugurado el 27 de julio del año 2000, dedicado justamente a las antiguas civilizaciones del Mediterráneo como son Egipto, Grecia, Roma, las Islas e Iberia. Y justamente es Egipto, esta área que nos da la bienvenida al parque, una de las más impresionantes por estas puertas tan increíbles. Actualmente el parque dispone de 33 atracciones, tres de ellas son montañas rusas y algunas son atracciones bastante thrill. Y descubridores, entramos justamente por Egipto para los que no lo sepáis y es una entrada preciosa, creo que es la entrada más bonita de un parque en España porque realmente es totalmente impresionante. Accedemos por esta gran porticón, nos recibe un monolito y directamente el lago con estas vistas tan chulas. Fijaros ahí el faro de Alejandría porque todo esto representan varias culturas ancestrales que iremos viendo conforme vamos accediendo a las atracciones. Os he preguntado en redes sociales, si no me seguéis no dudéis en hacerlo, lo tenéis todo en la caja de la descripción del vídeo para poder seguirme. Y en Instagram han habido varias atracciones que se han repetido. Una de ellas ha sido la novedad de este año que es Art de Troya, que la vais a ver conmigo también. El espectáculo que tenemos de romanos hacia el fondo. También me habéis nombrado Síncope y la que más me habéis nombrado pero exagerado como un 70 u 80% de veces es el laberinto del Minotauro. Y tengo muchísimas ganas de ver qué se encuentra tras esas paredes de esa Dark Ride. Ahora ya nos vamos y a disfrutar este parque por ahora muy bonito, un día maravilloso y esperamos que se mantenga así. Crucemos los dedos. Y en su momento dentro de esta pirámide teníamos una de las atracciones más terroríficas del parque. Hoy por hoy la pirámide nos la encontramos cerrada, aunque sus decoraciones siguen estando impolutas. El faro de Alejandría es uno de los elementos principales cuando dais la vuelta a todo este lago. Y es justamente en esta zona de Egipto donde nos encontramos con la primera atracción en la que vamos a subir. Y con este calorcito apetece un montón. Porque empezamos por este flume llamado el río Nilo, que tiene dos bajadas, una frontal, otra algo distinta. Y como todas las atracciones de Terra Mítica, tiene varias zonas temáticas que resultan interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, va! ¡Ah, ah, ah! descubridores ya tenemos las cataratas del nilo muy divertidas contra todo pronóstico la bajada más grande la tenéis justamente al inicio de la atracción y luego la otra es interesante es distinta no moja mucho tampoco es muy intensa pero es divertida tiene trozos con cuevas es sinuosa no sé es una atracción que me ha gustado y ya tenemos el check a la primera y que no os atrevéis con los troncos grandes con las cataratas del nilo pues aquí tenéis la versión en miniatura y otra cosa curiosa que tiene el parque es que tenéis duchas para refrescaros por un lado y por el otro tenéis una zona así como un río con jacuzzis que también os podéis meter también no os preocupéis que os queréis desnudar y tal tenéis por aquí unas taquillas yo ya voy preparado voy en plan comando y se pueden mojar los pantalones así que a lo mejor acabo metiéndome pero fíjate si es que es como una mezcla con un parque acuático llegamos a grecia y nos encontramos con una de las atracciones más aclamadas por todos vosotros al menos la que más ganas teníais de que subiera en ella el laberinto del minotaurio tras de mí tengo ganas de subir dicen que es la mejor dark ride de españa en su momento tiene muchos defectos no sé cómo estará ahora pero vamos a verlo y al fin descubridores nos adentramos en el laberinto del minotauro una de las atracciones que más ganas tenía de toda españa prácticamente esta atracción era una espinita que tenía clavada al no haber subido justamente hasta hoy nos adentramos en el laberinto del minotauro para hacer las mismas pruebas de deseo tenemos la pistola para ir disparando con estos puntitos láser y tenemos entre otras cosas escenas impresionantes como esta en la que nos reciben 14 yedras increíbles que se unen a las 76 criaturas animatrónicas que nos encontramos al alrededor del recorrido y disparar algunas de ellas es harto o difícil como este león majestuoso y si os fijáis en esta pared verde cuando subáis veréis como palpita y eso es porque nos encontramos con el estómago de este dragón y es algo que no me había dado cuenta hasta la tercera vez que subí y en este punto del cementerio pasaba una cosa muy curiosa hace bastante tiempo y es que si no conseguíais los 2000 puntos justamente donde estabais un camino alternativo os llevaba de vuelta a la estación y todo lo que estáis viendo a partir de ahora os lo perdíais obviamente mucha gente quería descubrir el resto de la atracción y era una pena no poder hacerlo ahora se hace todo por completo os imagináis encontrar una araña como esta en el rincón de vuestra casa es yo no y esta escena de los bandidos es una de las más agradecidas a la hora de disparar decidme vosotros cuál es vuestra zona preferida para hacerlo y esta sala la sala del tesoro fue realmente una sorpresa total es como una mina al más puro estilo hogwarts y esta escena de los pterodáctilos aquí no se movía pero para nuestra sorpresa la tercera vez que subimos se nos abalanzaron todos encima y fue muy impresionante y aquí la chica que tenéis apresada dentro de este criatura infernal os darán las gracias si conseguís destrozar todos los dientes de la criatura y decidme porque nosotros no lo hemos conseguido habéis derrotado al minotauro anonadado me quedado con el laberinto del minotauro yo no sé cómo debía de ser esos inicios cuando la escena abrió pero todos los animatronics funcionaban me ha parecido súper bonita llena de cosas llena de 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 todo de que estaba lleno de todo wow me he quedado flipando sí os tengo que decir que evidentemente el laberinto del minotauro es la mejor dark ride que tenemos en españa aún hoy por hoy guau tengo que volver a subir me ha encantado y ahora nos toca titán y de esta montaña slc construida por becoma que nos encontramos en varios lugares del mundo tiene una velocidad de 100 kilómetros hora una caída de 31 metros de altura y te pone boca abajo hasta en cinco ocasiones suelen tener fama de ser unas atracciones algo duras vamos a por titán y de esto me da miedo y no porque tenga que dar miedo sino porque es una slc y aún no me he subido en un solo clon de ella que haya dicho como me gusta es una atracción que suele doler aún no he subido estamos anticipándonos a ello ahora ha salido os cuento tengo miedo de subir suscríbete aquí toca la campana ya estoy haciendo tonto mira yo canto casi que en todos los vídeos pero las ediciones finales siempre lo corto no sé qué voy a hacer con esto hay que miedo me da que miedo toniete tú ya has subido que te parece oh dios mío oh dios mío por favor no ah ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 Bueno, recién bajados de Titanide... ¡Mira! ¡Mi cara! ¡Ni tan mal! O sea... ¡Ni tan mal! O sea... Creo que tiene un buen mantenimiento... A ver... No es una montaña rusa... Suave... Cuando digo ni tan mal... Es por el recuerdo que yo tengo de todas sus hermanas SLC... Tiene varios frenos que frenan de forma suave... En la primera fila se notan bastante, pero no son un golpe... Yo he apoyado mucho la cabeza contra uno de los laterales... Para no ir cabeceando y no hacerme daño en las orejas... Dentro de lo que son estos modelos... Ni tan mal... Lo que este modelo... Pues es una cosa ya del Pleistoceno... Que... Que es tremendo... Pero... Está bien... Está bien... No sé cómo explicaroslo... O al menos hoy... Que hace este clima... No sé qué porcentaje... De humedad... Habrá... Lo que sí que hay son... 29 grados... ¡Bien! O sea... Por ejemplo... La SLC que subí... En Movie Park Germany... Eso fue... Dolor... O sea... Dolor... Dolor... Dolor que te daba en la columna... Gatillazos... Y aquí pues bueno... No estaba tan mal... Y ahora vamos a Magnus Colossus... No... Ya sabéis que no... Y a las puertas del Teatro 5D... Nos encontramos... Con este gran Zeus... ¡Qué maravilla! Es muy bonito este templo... Vale... Tenemos el cine... 5D detrás... Pero... Como es un cine 5D... Lo haremos si tenemos tiempo... Pero... Es lo que tenéis justo detrás de mí... Muy bonito el edificio... Y ahora nos toca el turno... De una de las bestias pardas... Del parque... 5P... Este péndulo que gira... A 90 km hora... A una altura de 35 metros... Y forma un ángulo... De hasta 120 grados... Sobre el suelo... No es apto para todos los públicos... Ellos... Encuentro... holy raos... Mena, te jurouis... Encuentro... ¡Gracias! 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 Ya lo dice bien la atracción, síncope. Y eso es lo que nos ha dado, un síncope. ¡Estamos mareaditos! Aunque es verdad que la atracción es suave, no es tan intensa como parece. No es intensa, es suave y va suave. Pero las últimas vueltas te dejan un poco... Y no puede faltar una atracción de tipo Splash como esta. En un parque de nuestro país, La Furia, de Tritón, tiene dos bajadas. Esta primera de 10,5 metros y una segunda de 15 metros. Fabricada por Intamin, nos relata las aventuras marítimas de los viajes de los antiguos cretenses y micénicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola. Había pequeña coexp manera. Andalí. Hola. ¡Gracias. Adelante,高a. ¡Nextas bicáèle Rodríguez ha terminado y destacado. Refer expos, más es el acuto a dos con las altas croce. ¡Ah! ¡No! moja moja bajamos ya de la furia de tritón y vaya si tiene furia nos ha gustado un montón dentro tiene una zona que es muy chula que hay unas esculturas con unos tritones y tal historia que parece que en su momento por ahí bajaba una cascada y bajaba mucha agua ahora mismo nos la hemos encontrado apagada tiene dos bajadas esa es la primera y la que veis por ahí es la segunda como veis no hay mucha diferencia entre ellas no es una diferencia muy abismal como para decir wow de la primera a la segunda vamos a notar una pelotazo muy grande no lo que sí que es cierto es que si os vais a mojar os vais a mojar más en la segunda que no en la primera dos muy juguetonas una atracción completa y muy divertida como todo lo que estoy probando en terra mítica y ahora nos adentramos en una zona ciertamente bonita que nos recuerda a la acrópolis que nos encontramos en atenas con edificios significativos dedicados sobre todo a nuestra querida diosa atenía como estas cariátides que aún se conservan en la zona de la acrópolis o el olivo este árbol más que simboliza a atenas y se dice que justamente este olivo lo plantó atenea para darle a los griegos estos frutos mágicos y fue así como los mismos griegos terminaron eligiendo a atenea por encima de poseidón como su dios de confianza está lleno de detalles de lugares súper bonitos donde se hacen espectáculos y donde tienen otros usos las estampas son totalmente bonitas y como veis representan esta grecia que tenemos en nuestro imaginario tal y cual la vemos ahora en atenas por ejemplo y no como se dice que era en su momento que eran templos llenos de decoraciones con pinturas con colores muy vivos hay que recuerdos me vienen a la cabeza los que tenéis terra mítica como home park tenéis un fumanchú yo ya no lo tengo y esta pequeña montaña rusa alucinakis que está hecha para la familia y para los más pequeños recrea en su recorrido pero en miniatura y suavecito lo que era magnus colosus este gigantesco icono de tierra mítica que tenemos bajo del lobo a las faldas de la montaña lo más cerca que estaréis ahora de magnus colosus y de su recorrido es alucinakis y No, no, no. No, no, no. Pues por un lado tenéis a Alucinakis, esta montaña rusa familiar, que no os va a dar miedo ninguno, es una de las atracciones flojitas, está muy bien a dos vueltas y el recorrido es bastante largo, a mí me ha gustado. Y si nos giramos nos encontramos con una de las cosas que hay pachín pachín, que parece esto, pues un ovni que haya aterrizado aquí, Kuka Park, para los más pequeños, que no sé quién será Kuka y sé lo que es un park, pero esto es como otro mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El lema de este parque ya lleva unos años cerrada y como curiosidad en las páginas especializadas sobre montañas rusas, cuando una montaña rusa fallece y es clausurada para siempre, tiene una fecha de nacimiento y una fecha de fin. Lo curioso de esta atracción es que no tiene una fecha de fin, pero sí que aparece como cerrada, es una montaña rusa que digamos que sería como una especie de dragón dormido. ¿Terra mítica? ¿Devolveréis a la vida? ¿A vuestro mito? Esperemos que sí. Y ahora nos vamos a por una de las bestias, allá detrás la tenéis, nos vamos a por inferno, madre de Dios, esa me da un poco de yuyu, eh. Y ahora nos vamos directos a por inferno, esta montaña rusa infernal extrema fabricada por Intamin. Una longitud de 142 metros, una altura de 25, una velocidad de 60 kilómetros hora y nunca sabes cuántas inversiones vas a tener porque el carro gira a placer dependiendo de los pasajeros y como esté desequilibrado el carro. ¡Oh! ¡Bien relajado! ¡Bien relajado! ¡Bien relajado! ¡RELAX! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, Dios mío! Descubridores, acabamos de bajar de inferno. Lo tenéis aquí, lo habéis visto en vídeo, esto es... ¡Una locura! Es intenso, de hecho, este elemento que tenéis aquí, esto es una auténtica locura y no tiene nada que ver si subís mirando hacia el Colossus o si estáis mirando hacia el otro lado. ¿Cuál lado es más intenso? Pues no hay dudas, no hay dudas. Este lado hacia aquí es la hostia, es muy intenso, porque de esta manera estáis viendo todo el recorrido. O sea, vais hacia allá, veis todo el recorrido y lo flipas. Porque el primer recorrido que vosotros habéis visto, realmente estamos subiendo tranquilamente y vamos bien, pero en el otro, estás colgando. Otra vez. ¿Y esta que va a ser? ¿Más intensa así? Sí. ¡Oh, Dios mío! Ah, claro. ¡Ah, claro! ¡Woooh! ¡Madre mía! ¡Klaro! ¡Klaro! ¡Klaro, el recorrido! ¡Uh! ¡Ahhh! ¡Hostia! ¡Me cago low! ¡Qué fuerte! ¡Más fuerte! Estás colgando, ves todo el recorrido, ves como gira y encima nosotros lo hemos hecho casi que todo de espaldas. ¡Qué auténtica locura de atracción! No marea, muy intensa, muy divertida y mola un montón. ¡Miradla! Es que la gente grita, es que es muy fuerte. Me ha gustado, dos experiencias muy distintas. A mí la experiencia suave me ha gustado mucho porque la he visto más contrastada. La experiencia cañera hacia Magnus Colossus la veo más thrill y con más intensidad. O sea, ya tenéis ahí el truquito. Y el parque tiene como senderos y zonas por las que ha atajado. Que me enfado. Vale, toma dos. Y el parque tiene senderos y zonas por las que ha atajado, que están muy bien. ¿No sabes dónde estás? Hay bastante más vegetación de la que yo me pensaba, aunque hace un calor tremendo ahora allá. Estamos yendo hacia la novedad de este año, hacia Arde Troya. Este nuevo pasaje en el que nos convertimos en una especie de guerreros. Ahora no me acuerdo qué tipo de guerreros, pero somos unos guerreros que vamos a salvar, creo que, a una señora que se llama Elena. No es para todos los públicos porque los menores de 10 años no pueden subir, porque digamos que hay algún sustito y hay alguna zona que es un poco más perjudicada. Salen guerreros, están un poco hechos destrozaicos los pobres porque están batallando. Y es que hay lugares tan bonitos como este, fijaros. Mientras avanzamos por aquí, esa es la entrada a Roma. Mira qué bonito. Vamos a ver qué tal el pasaje este y cómo se las trae. Ahora estamos en Iberia y realmente es que es un lugar muy bonito. Terra Mítica es muy bonita, más cuidado de lo que yo me esperaba. Y tiene muchísimos puntos de lo que la gente se está refrescando porque tienen muchos vaporizadores y chorros de este estilo que están, la verdad es que muy guays. Este parque me gusta. Ojalá lo tuviera más cerca, descubridores. De hecho, para conseguir que este parque suba como la espuma y que nos puedan traer más novedades, incluso el despertar de Magnus Colossus, lo que tenemos que hacer es venir aquí más a visitarlo porque vale mucho la pena. Es realmente muy guay. Y lo mismo tenéis que hacer con mi canal. Si queréis ayudarme a crecer, suscribiros, darle a la campana y dejarme un comentario sobre cuál es vuestra atracción favorita o qué tipo de atracción os gustaría que llegara a Terra Mítica. Si me contestáis a las dos cosas, ya la repera. Os respondo seguro. Parar de Troya, ¿dónde estará? Pues, ¿dónde va a estar? Cerca de un elemento que sea como muy troyano. ¿Y qué puede ser este elemento? ¿Qué puede ser? ¡Ah! ¡Qué natural queda! ¡El caballo de Troya! ¡Vamos para allá! La novedad de 2023. Ar de Troya, un pasaje aventurero al máximo. ¿Quién anda ahí? ¿De la que fue la poderosa ciudad de Troya? ¿Son acaso aliados de los helenos? ¿Es usted, Aquiles, el homicida, el hombre que acabó con la vida de mi hijo Héctor? ¿No? En ese caso, si es tan valiente de adentrarse en el infierno de guerra y muerte, en el que las tropas griegas han convertido en mi ciudad, pronto tendrá ocasión de arrepentirse, en la que no encontrará otra cosa que la muerte. Delante, si es usted lo suficiente valiente o quizá el sensato. No lo sé. Voy a intentarlo. ¡Vamos! ¡Adiós, ahí vamos! Somos Mirmidones. Recordad, no podéis grabar. Y estoy grabando porque me han dejado. ¡Vamos! ¡Vai! 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 ¡Ay! ¡Mirad qué ha hecho Aquiles! ¡Cuál es Aquiles! ¡Ha preparado el templo del dios al palco! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mirvidones! ¡Mi nombre es Aquiles! ¡Bajo mi mando, dominaremos Troya! ¡Vamos! ¡Los han secuestrado y nos quieren llevar como esclavas! ¡No pude importar! ¡Ay, pobre! ¡Pero no podíamos ayudarlas! ¿Y ahora qué? ¡No paran de llorar, eh! ¡Uy, pues tampoco somos tan buenos, eh! ¡No estamos haciendo nada por nadie! ¡Ay! 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 ¡No me han visto! ¡Uy, uy, uy! ¿Lo han visto? ¡Hazmelo aquí! ¡O me sacáis! ¡O voy yo a por los hombres! ¡Hombre, yo le sacaría! ¡Ay, se ha muerto! ¡Ay, que ha salido! ¡Polo! ¡Glorito malgrito adquivo! ¡Nos vemos en el ejemplo adunción! ¡Vamos, papo! ¡Al los trato de intel soñuel島 nel menón! ¡Muy bien! muy bien pues es un pasaje está interpretado por actores y actrices que lo hacen muy bien aparte están todo el rato están actuando sigues sigues tu recorrido y no se callan los oyes que ellos continúan con la actuación mira pues una cosa como esta la verdad es que no la hemos visto en ningún otro parque un pasaje de este estilo normalmente cuando ves un pasaje es de miedo a ver es un pasaje intenso no hay bromas están medio moribundos hay esclavos estaba pues todo ya he enseñado un poquito que lo podáis ver si es que hasta afuera desde fuera ya están haciendo interpretación muy bien y si a vosotros lo que os gusta es comer bien y tener un buen servicio a mesa lo vuestro es vía apia este restaurante que tenéis justamente al lado del coliseo donde se hace uno de los espectáculos más afamados del parque el lugar es muy bonito y cuenta con todos los servicios típicos de un buen restaurante para recargar las pilas nos hemos metido en el pica 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 es como una hacienda no romana pero como de los más pobres se come de todo mira os podéis hacer menú de arroz con postres lácteos con sandía con melón yo hoy estoy un poco marranote y me voy al pollo con patatas y ahora descubridores vamos a los rápidos de argos una de las que me habéis dicho también mucho de ir no sé si van a mojar mucho o no lo veremos y los rápidos de argos es esta típica atracción que algunos la conocéis como los donuts y otros simplemente como los rápidos se encuentra en el área temática de las islas muy cerca de iberia y en él lo que vamos a hacer prácticamente es recorrer aguas semi turbulentas para encontrar el bellocino de oro y este es un peligro y esto hostia jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Oh! ¡Me he ido! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¿Y si mojan o no mojan los rápidos de Argos? ¡Mira mi espalda! ¿Puedo ver? ¡Mojao! ¡La catarata! Y ahora vamos a ver uno de los espectáculos que más me habéis pedido también que vaya a ver. ¡Madre mía como tengo la espalda de mojada! ¿Qué es la pelea esta de gladiadores en el Coliseo? Pues eso vamos a ver. Y la parte que nos lleva de Iberia hacia Roma, por aquí por bajo de estas sillas voladoras y pasando por este puente tan bonito en el que veis las cascadas y la muralla, creo que es una de mis zonas favoritas de Terra Mítica. Si seguís mi canal tengo que hacer parada obligatoria. ¿Aquí? ¿Por qué? Pues sí. ¡Plumbago! La planta que está en todos los parques de atracciones. De aquí a Orlando y a todos los lados. Y justo antes de entrar al espectáculo de Espartaco de dentro del Coliseo, tenéis fuera representado otro espectáculo más en el que están entrenando a nuevos reclutas y es bastante divertido. Espartaco, el show que tenemos este año, protagonizó la mayor rebelión contra el Imperio Romano en el año 73 a.C. Se recrea el momento en el que Espartaco, acompañado de otros esclavos, se enfrentó a Roma entera. ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas como un gran montaje de Yicar! ¡Nos ya no! ¡No te pierdas! Ya lo he saides que no lo caras de Lasza Tableados 3, 있는데요! ¿제가 una tierra que está en todo? ¡Esc�ゆ! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Vale, pues ya tenemos Espartaco listo, hacen una sesión al día a las 4 y media, en este caso han hecho el pase que tenían, es un show bastante largo, son unos cuarenta y pico minutos, casi 50, muy largo, mucho drama, mucha cosa, todos en directo, pasan un montón de cosas, yo creo que es un espectáculo que está renovado, porque hacen mucha utilización de lo que sería el tema de las proyecciones, que me recuerda incluso al último cantar de Puy Dufu, y lo que me gusta es que efectivamente es un show temático, lo cual le sienta muy bien al parque, la gente se entrega muchísimo con este show, a la salida se ponen a hacerse fotos, para mí sí que es cierto, es un show que peca de largo y esto me hace que ahora tenga ganas de un poco de aire, vamos a subir el vuelo del Fénix, ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Qué buena! ¡Gracias! 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 No es muy alta, pero pega buen chupinazo, el vuelo este del Fénix, me ha encantado, aparte es bonito, y en esta zona ahora mismo está sonando Gladiator, es chulo, es bonito, no sé si Roma es mi zona favorita del parque, es muy bonito, todo es bonito, a ver, de verdad, visitadlo mucho, a ver si conseguimos que Terra Mítica nos dé ilusiones. Y aquí detrás tenemos, como no podía faltar en Roma, la estatua de la Loba y de Rómulo y Remo, que una de las curiosidades de las que yo me di cuenta es que justamente Loba es lupa, y una lupa, uno de mirar, era también una persona, una chica trabajadora en el oficio del cancaneo, digamos, ¿no? Es eso realmente, que se representa con una loba, pero en realidad no es una loba, es otra cosa. Y hay lugares muy bonitos, como esta entrada que tenemos a Roma por aquí detrás, que se quedan como un poco abandonados, yo creo que por aquí había otra montaña rusa, creo que el titánide estaba también por aquí, y había dos dwellings, no recuerdo dónde, que eran como unos toros, y ahora no sé dónde están. Pero sí, la verdad es que lo que he visto en Terra Mítica me ha gustado mucho, pero sí que es verdad que se le nota en cierto modo que algunas cosas ya no están, y es una lástima porque por lo que veo es muy bonito. Lo que sí que es cierto es que Terra Mítica en cierto modo es también lo que es gracias a sus actores, sus actrices, sus trabajadores, porque lo hacen con mucha ilusión. De hecho, sus trabajadores, os lo tengo que decir, de verdad son encantadores, nos han estado tratando súper súper bien, en especial Elena, Mónica, Carlos, hemos conocido un montón de gente que nos han caído súper bien, y ahora estamos entrando en una zona en la que no hemos estado en todo el día, que son las islas, que realmente se han convertido en un paraíso de piscinas que parece más un resort de un hotel que no un parque temático, es algo totalmente distinto. Y esta zona es súper bonita, que esto realmente era cuando estuvo el parque dividido en dos, y ahora afortunadamente Terra Mítica vuelve a estar toda junta, pero esto es tan diferente. Le veo muchas posibilidades, le veo muchas posibilidades porque realmente este pueblo mediterráneo era súper bonito. Y dejando atrás el edificio que ahora alberga Arde Troya, en que en su momento tenía adentro de sus fauces al rescate de Ulises, nos dirigimos hacia este mirador enorme que tiene Terra Mítica, no sin antes hacer una pequeña parada para visitar el faro más famoso, el faro de Alejandría. En finito es esta torre de Intamin que da toda una vuelta de 360 grados, y en ella podréis ver unas vistas privilegiadas de Terra Mítica, Benidorm, el Mediterráneo, todo cuanto os alcance la vista. Y ahora no podemos esperar más, nos queda alguna atracción por hacer, pero volvemos a nuestra atracción favorita, al laberinto del Minotauro. Vale, pues hemos hecho ya la segunda ronda, esta vez sí que me he dedicado a disparar y hacer puntos, la Dark Ride es súper chula, o sea, me encanta, realmente es la mejor de España, y el tema de disparar y de hacer puntos es muy difícil. Hay algunas zonas, yo diría que por ejemplo la de los bandidos, es como más fácil hacer puntos, pero en el resto han habido zonas que no hemos hecho nada de puntos. Y con la iluminación que tenemos, ahora sí que es un buen momento para subirnos en un tornado. La torre de 360 grados en la que giras y subes hasta arriba es una perfecta elección para ver las vistas si te da miedo, aunque si quieres algo más de emoción siempre puedes subir en tornado. A mí particularmente esta atracción me encanta y creo que no es tan intensa como parece, aunque si tienes vértigo, hazme caso y no subas. Porque lo que tienes aquí es una Star Flyer de nada más y nada menos que 80 metros de altura. Y las vistas son una auténtica locura. Me encantó. Y aquí nos encontramos con la cólera de Aquiles, una atracción que está en la zona de las islas de tipo supernova. Y puede hacer cosas tan extrañas como esta inclinación, aunque curiosamente eso solo lo hace en la despedida, porque es la fase de frenado. Descubridores, me quería despedir de vosotros subiéndome en el barco. Son las 7 y 31 y la atracción cierra a las 7 y media. Allí está el barco. No puedo subir. Con lo feliz que estaba de subirme en un barco que va por el agua tranquilamente. Y ahora nos encontramos dando unas vueltas para tomar las últimas estampas de esta Golden Hour en la puerta de Terra Mítica. A esperas de que empiece el show del Sueño de Egipto. Un show multidisciplinar que sirve como broche de oro para nuestro día en Terra Mítica. Y antes de que lo veáis os tengo que avanzar, que no deberíais perderoslo. Porque sinceramente es una de las cosas que más me gustaron de Terra Mítica. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es el mercado que está en tu tiempo que está ayudando a ti! Ahora ya he abierto los ojos y lo veo Hoy me ha vuelto la ilusión de ese deseo Voy a volver a ser capaz Dejaré volar todo lo que siento Fíjate bien Sí, Horus es el dios de alta realeza La más hermosa e inteligente de todo Egipto Eleopatra Nunca, nunca dejes de soñar Y volveré, padre Corraré mis miedos sin demora No que pueda venir Sé que el momento es ahora Tengo tanto que descubrir No voy a esconderme, estoy aquí Como hay diluvio que me pueda frenar Tengo a mi familia y con su apoyo Todo este parque, al menos lo que nos puede ofrecer este 2023 Me ha gustado más de lo que esperaba He visto el parque en mejor forma también de lo que esperaba Porque atracciones como el laberinto del minotauro me ha encantado Este show final me ha parecido un cierre súper bonito Enseñándote unos valores muy guays que me han encantado El parque tiene unas estampas maravillosas Fijaros todo lo que tenemos aquí Que es una auténtica pasada En esta entrada seguimos teniendo a todo el mundo Y como en el resto de espectáculos se quedan Para hacerse unas fotos En este caso tenemos a la protagonista y al elefante Que si me giro, seguramente los vais a ver detrás de mí No me giro mucho para que no os estéis mareando continuamente De montaña rusa me quedo con inferno Es una cosa que me ha parecido muy bestia El vuelo del Fénix me ha sorprendido porque es intensa Pero también está en su justa medida Y me parece que está en una zona muy bonita Esta estampa con el faro de Alejandría es una chulada Y también la novedad de este año me parece que está muy bien interpretada Y hay cosas muy chulas a destacar Y me gustaría que en tema de inversiones, en tema de money money Se pusiera más cariño porque se podrían hacer auténticos pelotazos Como el que tenemos allí detrás Que es convertir a Magnus con los surs en una referencia A nivel europeo o incluso a nivel mundial Hacer de ella una RMC como toca De esta manera yo creo que Terra Mítica se podría poner en la palestra Como algo muy puntero Me gustaría también poder probar en un futuro cercano a atracciones Como la que tenemos aquí detrás Que tengo muchas ganas de probarla Y ahora mismo en su sustitución Tenemos Arde Troya El lugar del rescate de Ulises Otra de las cosas que yo cambiaría Pero en eso soy muy puntilloso Porque es defecto de profesión Ya sabéis que soy diseñador gráfico Es el diseño de la cartelería nueva El diseño del mapa Todo Que esté cuidado tanto como el amor Que le ponen muchos de sus trabajadores Os voy a decir Sí, Terra Mítica me queda un poco lejos Pero voy a volver Porque me ha gustado un montón Si os ha gustado este vídeo No olvidéis suscribiros y darle a la campana Porque voy a volver Y de esta manera activando las notificaciones Veréis alguna parte más dedicada a Terra Mítica Y si os interesan los parques de atracciones Tengo muchísimos otros vídeos por todo el mundo Nos vemos pronto Y gracias por estar ahí Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.